Fajardo, el nuevo rol, por José Albert Zanin, con la salida de Vicky Dávila de semana. Primero, ganamos otra candidata presidencial. Segundo, se pierde el único órgano masivo escrito que denunciaba documentalmente los delitos, desafueros, corruptelas, despilfaros y trapizondas de la diaria cabalgata de Petro sobre el Código Penal. Tercero, se alejan la DIAN y las tres superintendencias, sociedades financieras de industria y comercio, de las empresas del Grupo Gilisky y se normalizan así las relaciones entre esos magnates y el déspota. Cuarto, llega semana una dirección anóina, que cada día se acercará más a la imparcialidad que gusta al gobierno, hasta que se haga neutral para no ver ni entender. Para muestra, dos botones. La revista que ande dirigía a Vicky con valentía e independencia. Esta semana ya publicó cinco páginas de reportaje con Benedetti para celebrar su desintoxicación y su regreso al círculo íntimo del petrismo. Y además aparecen opiniones del autor del Pacto de la Picota. Por encargo de semana, según una firma encuestadora, imparcial, neutral, en Mermelada, empieza el zonajero con las más sorprendentes resurrecciones. Dice que las intenciones de voto por los principales candidatos centristas, ¿de quiénes? Sería la siguiente. Fajardo, 22,3%. Gobernador mediocre y el peor alcalde de Medellín después de Pinturita. Segundo, Claudia López, 21,3%. Después de Petro, el peor alcalde de Bogotá. Tercero, Juan Manuel Galán, 19,5%. Inecto e ineficaz. Cuarto, Juan Daniel Oviedo, 15,1%. Ni fu ni fa. Quinto, Enrique Peñalosa, 6,1%. Excelente alcalde de Bogotá, que no se ha lanzado a ruedo. Sexto, Alejandro Gaviria, 4,8%. El que prohibió el glifosato contra la coca y llamamos por 300.000 hectáreas. Bugaz e inecto mineducación de Petro. Séptimo, Alfonso Gómez Méndez, 1,5%. Gran jurista, excelente procurador, buen fiscal, que tampoco se ha lanzado como candidato. Octavo, Juan Fernando Cristo, 1,3%. Impresentable. Con este listado, no sabe uno si reír o llorar. Por la derecha, los candidatos serían Vicky, con 28,9%. Segundo, Germán Vargas Lleras, con el 22,1%. Miguel Uribe Turbay, con el 13%. María Fernanda Cabal, 11,4%. Figura muy reconocida y auténtica. David Luna, con el 6,5%. Y Sextal, Paloma Valencia, con el 4,8%. Entre los zurdos, las referencias serían María José Pizarro, 24,6%. Gustavo Bolívar, 24,3%. Daniel Quintero, 17,2%. Hágame el favor. El peor alcalde de la historia de Colombia, después de Petri. De lo anterior, sacó en claro que a los factores de violencia guerrillera, los algoritmos de Indra y la colusión de la registraduría, Petro sumó también un candidato enfrentado como Rodolfo, hombre de paja, a la medida de lo que se necesitaba. Rodolfo fue impulsado desde la izquierda mediante encuestas amañadas, realizadas únicamente en Santander, y amplia cobertura mediática, hasta hacerle creer al país que era el mejor rival para Petro. El increíble favoritismo por Pajardo indica que detrás de su nombre se pragua un nuevo rol, es decir, otro candidato manchuriano, para asegurar la reelección de Petro en cuerpo propio o ajeno, porque en marzo de 2026 este pajardo apenas sería otro candidato de pacotilla, programado para perder y legitimar el resultado. Por tanto, es necesario despertar y escoger desde ahora un verdadero candidato, que ablutine las fuerzas para la recuperación nacional antes de que sea demasiado tarde.